Con Ponte Carayón Si tu vacilas conmigo Tu veras que bueno es Carayón, carayón, carayón Con Ponte Carayón Carayón, carayón, carayón Con Ponte Carayón Ahora le voy a tocar Este ritmo tan sabroso Ahora le voy a tocar Este ritmo tan sabroso La magnífica mi socio Que te pone a ti a gozar La magnífica mi socio Que te pone a vacilar Carayón, carayón, carayón Con Ponte Carayón Carayón, carayón, carayón Con Ponte Carayón La vida, los novios Pomponte canallón Pomponte canallón